Se acabó nuestro cariño, me dijiste fríamente, yo pensé en paz mis adentros, puede que tenga razón, lo pensé y quedé sola, sola y dueña de tu vida. Mientras yo, con mi conciencia, me pongaba el hueso y cerré el corazón, y aprendí en tu cariño, para verte, para no hablarte, para brindarte un adiós, y tranqueando despacito, no fui al mar que está elegida, para ahogar con cuatro tragos, lo que pudo ser es tu amor. Yo no puedo prometer que me pierda la vida que llevo, porque nací, cada vez me nací, me abren de morir, a mi me tira la falta, el café la muchachada, y donde hay una milonga, yo no puedo encarceler, vos sabés cómo te siento, vos sabés cómo he pensado, de mis locas inquietudes, de mi afán de callejear. Mala suerte, mala suerte si te pierdo, mala suerte si ando solo, el culpable si de todo ya que no puedo cambiar. Porque yo sé que mi vida no está en la madera, porque quien tiene un cariño, al cariño sabe dar, y yo soy como el jilguero, que aún está en la tienda de oro, en su cárcel llora siempre. El deseo de volar, he tenido más suerte, pero hablando francamente, yo te quedo agradecido, has sido todavía y mujer, si la vida no es curarme, con rigores algún día, ya podés estar segura, que de vos me acordaré. Yo no puedo prometerte cambiar la vida que llevo, porque nací con la venta y así que abriendo de morir, a mi me tira la farra, el café la muchachada, y donde hay una milonga, yo no puedo encarceler, vos sabés cómo te siento, vos sabés cómo he pensado, de mis locas inquietudes, de mi afán de callejear, mala suerte si ando solo, el culpable si de todo ya que no puedo cambiar. ¡Gracias!